Desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia y por instrucciones de nuestro Presidente Luisa Binadero, hemos tenido en todo el territorio nacional la oportunidad de incidir en proyectos, en esfuerzos, en sueños colectivos, comunitarios, que no necesariamente están cargados de grandes inversiones, pero que sí generan una gran rentabilidad social y un gran impacto social en las demarcaciones donde hemos podido colaborar o contribuir con sus fuerzas. A nombre de los espados de Puerto Plata, como consecuencia de una comunicación remitida por la Fundación de Jóvenes promoviendo el desarrollo comunitario, de un apoyo de 3.581.169. Con los apoyos del secretario para la construcción de la capilla, Nuestra Señora del Carme. Y de igual manera, los apoyos económicos que estamos entregando a las certificaciones de fondo por el potente para el inicio de los procesos de contratación que se estilan a nombre del Ayuntamiento Municipal de Guananico, un primer apoyo de 12.692.309.85 para la construcción de una funeraria municipal. Para la intervención inmediata de la cancha municipal de Guananico, para que puedan invertir, en total será un poco más de 3 millones de pesos, pero ya ellos disponen en sus cuentas 2.593.951.78.